con el agrado de siempre seas bienvenido al crossover más épico que verás el día de hoy los canales de mate fácil y matrox se unen en una cruzada épica para explicar el análisis de Fourier y la ecuación diferencial parcial que describe la conducción de calor no olvides si el vídeo te gusta dale pulgar arriba compártelo con tus amigos suscríbete y déjanos en la caja de comentarios qué te pareció este vídeo mi amigo félix de mate fácil y el profe john de matrox agradecemos tu preferencia y sin más preámbulo comenzamos tal como acaba de mencionar el profe john lo que vamos a ver en este vídeo es la ecuación de calor resuelta por método de Fourier y vamos a verlo para un ejemplo concreto de la vida real tenemos una varilla de metal delgada como esta de aquí y lo que queremos saber es de qué manera se distribuye la temperatura a lo largo de la varilla para eso nosotros tenemos alguna temperatura inicial distribuida aquí que nos lo da una función que en un momento más voy a explicar pero lo que queremos saber es qué ocurre con esa temperatura a lo largo del tiempo cómo se distribuye en la varilla vamos a realizar algunas simplificaciones del problema que nos van a permitir resolverlo fácilmente que son las siguientes primero vamos a suponer que la varilla es muy delgada es decir vamos a despreciar por el momento su grosor vamos a considerar que la densidad de la varilla es constante recuerden que la densidad de un material nos dice la cantidad de masa que hay por unidad de volumen la densidad se representa con la letra griega ro y se mide en kilogramos sobre metro cúbico en unidades del sistema internacional también vamos a suponer que el calor específico del material es constante el calor específico lo que nos indica es la cantidad de energía en forma de calor que hay que suministrarle al material para lograr aumentar su temperatura en un grado celsius o en un grado kelvin aquí lo podemos ver en las propias unidades se mide en joules sobre kilogramo por kelvin es la cantidad de energía en joules en forma de calor que es necesaria para aumentar un kilogramo de materia en un grado kelvin esto en unidades del sistema internacional otra cantidad importante es la conductividad térmica la cual también vamos a suponer que es constante esta la representamos con la letra griega kappa que también se puede interpretar como letra k minúscula si queremos para hacerlo más simple y se mide en unidades de watt sobre metro por kelvin la conductividad térmica nos dice la facilidad que tiene el material para transmitir el calor bueno estas tres cantidades vamos a suponer que son constantes ahora bien nosotros necesitamos medir la temperatura en la varilla a través del tiempo así que tenemos dos variables una es la que nos dice la posición sobre la varilla y otra es el tiempo así que la función de dos variables la vamos a representar de esta manera u que depende de x y dt y lo que va a representar es la temperatura de la varilla en la posición x en el tiempo t y vamos a utilizar para medir la temperatura las unidades de grados celsius aunque podríamos utilizar también fahrenheit o kelvin y para poder especificar bien la posición en la que estamos midiendo la temperatura necesitamos introducir aquí algunas coordenadas en este caso como se trata de una sola dimensión solo necesitamos una coordenada que va a ser la x vamos a asignar el 0 por ejemplo al extremo izquierdo esta va a ser la posición x igual a 0 y si la varilla tiene una longitud l entonces el otro extremo tendrá coordenada x igual a l bueno de esta manera si tenemos por ejemplo que u en 1,3 es igual a 20 lo vamos a interpretar como una temperatura de 20 grados en una posición 1 a la derecha del 0 si lo estamos midiendo en centímetros entonces sería a un centímetro medido desde la izquierda y en el tiempo 3 el tiempo lo podemos medir en segundos minutos horas vamos a hacerlo aquí en segundos entonces es un ejemplo de una medición que podríamos hacer y necesitamos aquí más condiciones para simplificar el problema vamos a suponer que en los extremos de la varilla conocemos la temperatura y que de hecho esa temperatura se mantuviera constante vamos a hacerlo por simplicidad que en los extremos la temperatura es de 0 grados celsius entonces en este extremo es 0 en este también es 0 eso se expresa de esta forma u en 0,t es decir en la posición 0 en cualquier valor del tiempo va a ser 0 grados celsius así que va a ser 0 siempre a lo largo de todo el tiempo que estemos estudiando el problema y lo mismo en el otro extremo en la posición l en cualquier valor del tiempo va a ser de 0 grados celsius bueno y otra cosa que necesitamos agregar es cuál es la temperatura inicial de la varilla pero la temperatura puede depender de la posición no toda la varilla tiene que estar exactamente a la misma temperatura puede estar a una temperatura en este punto de aquí y a otra temperatura en este punto de acá entonces en general la temperatura será una función de x una función de la posición entonces en el valor de t igual a 0 es decir en el inicio del estudio de este problema vamos a suponer que la temperatura es una función de x eso también se escribe de esta manera es decir la temperatura en la posición x en t igual a 0 o sea la temperatura inicial está dada por la función f de x bueno esta de aquí se llama condición inicial del problema a estas de acá se les llama condiciones de la frontera porque están impuestas sobre la frontera de la varilla es decir en los puntos extremos y lo que nos dice la condición inicial entonces es una distribución de temperaturas inicial para la varilla aquí lo voy a representar por ejemplo con colores de esta manera las regiones más rojas significa que tienen mayor temperatura las más amarillas tienen menos temperatura estos valores de las temperaturas las podemos medir en grados celsius y eso es lo que nos diría la función por ejemplo si aquí fuera x igual a 2 centímetros entonces f en 2 sería el valor de la temperatura aquí que podría ser un valor alto de temperatura no sé por ejemplo 50 grados celsius y acá son regiones más frías en los extremos como dijimos son de 0 grados por eso las estoy representando aquí en amarillo ahora bien lo que nosotros queremos saber es de qué manera va a ir cambiando la distribución de temperatura conforme va avanzando el tiempo nosotros sabemos que como consecuencia de las leyes de la termodinámica el calor fluye de las regiones más calientes a las regiones más frías siempre y nunca al revés nunca va a fluir el calor de las regiones más frías a las más cálidas entonces por ejemplo en esta región aquí en rojo como hay mayor temperatura significa que el calor va a transmitirse hacia la izquierda y hacia la derecha que son regiones más frías entonces si nosotros analizamos la distribución de temperaturas un tiempo después por ejemplo tres segundos después esta distribución va a cambiar y se va a convertir en algo parecido a esto y después otros tres segundos más adelante va a volver a cambiar y así sucesivamente nosotros queremos saber de qué manera exactamente varía esa distribución de temperaturas es decir queremos saber la función de temperaturas tanto en la posición pero también en el tiempo y eso es lo que vamos a resolver mediante la ecuación de calor podemos demostrar aplicando aquí principios físicos que la función que nos dice la temperatura satisface esta ecuación en derivadas parciales en esta ecuación aparece esta constante k mayúscula que no es la misma que la constante de conductividad térmica de hecho esta constante k mayúscula se llama constante de difusividad térmica y se relaciona con las tres constantes que vimos acá de la siguiente manera la constante k es igual a la constante kpa es decir la conductividad térmica entre el calor específico multiplicado por la densidad y como estas tres cantidades son constantes entonces la constante k mayúscula también bueno va a ser constante precisamente y como ya conocemos las unidades de medida para estas tres constantes podemos a partir de ahí deducir cuáles son las unidades de medida para la constante de difusividad simplemente hay que hacer un análisis dimensional aquí en la k de aquí arriba podemos sustituir estas unidades luego en la c estas unidades de aquí y multiplicamos por las unidades de densidad que son estas de acá y hacemos las operaciones como normalmente con fracciones tenemos una división de fracciones multiplicamos entonces los watts por kilogramo kelvin metro cúbico y eso queda en el numerador en el denominador queda metro kelvin yul kilogramo y vemos que algunas unidades se cancelan por ejemplo este kilogramo con este de acá se cancelan también este kelvin con este de acá se cancelan y también se alcanza a cancelar un metro de aquí con uno de acá abajo quedando entonces en la parte de arriba watt por metro cuadrado sobre yul esto se puede simplificar aún más si recordamos que un watt se define como un yul sobre segundo entonces aquí abajo podemos cambiar el yul por watt por segundo si este segundo que está dividiendo pasa multiplicando y nos queda entonces en la parte de abajo watt por segundo se cancela este watt de arriba con este de abajo y queda entonces metro cuadrado sobre segundo esas son las unidades de medida de la constante de difusividad térmica bueno entonces ya tenemos aquí todas las cantidades físicas necesarias para nuestro problema pero vamos a resolverlo para un caso concreto vamos a suponer que esta varilla es una varilla hecha de cobre para el cobre nosotros conocemos todas estas cantidades la densidad del cobre es de ocho mil novecientos sesenta kilogramos sobre metro cúbico el calor específico del cobre que es de 385 joules sobre kilogramos por kelvin la conductividad térmica del cobre que es 384.1 watt sobre metro por kelvin a partir de estas tres cantidades que conocemos para el cobre podemos calcular la difusividad térmica usando esta fórmula sustituimos aquí los valores y ya sabemos que el resultado quedará en metros cuadrados sobre segundo como demostramos hace un momento hacemos todas las operaciones y llegamos a que el resultado es 0.000 111 metro cuadrado sobre segundo queda entonces un número muy pequeño para la constante de difusividad térmica eso es así porque la unidad que estamos utilizando aquí es metro y esta varilla en general será una varilla de algunos centímetros de longitud claro puede ser de varios metros pero vamos a suponer aquí que es de algunos centímetros entonces en lugar de medir las cantidades en metros vamos a transformarlas a centímetros hacemos aquí una pequeña conversión recordando que un metro cuadrado es igual a diez mil centímetros cuadrados y entonces nos queda lo siguiente que esto es igual a 1.11 centímetros cuadrados sobre segundo y para hacer las cosas un poco más simples vamos a redondear esta cantidad simplemente a uno entonces vamos a utilizar la constante de difusividad como un centímetro cuadrado sobre segundo esto por simplicidad bueno ya tenemos entonces la constante de difusividad vamos a especificar que la distancia x se mide en centímetros que el tiempo lo vamos a medir en segundos que la temperatura u se va a medir en grados celsius nos hace falta especificar cuál es la longitud de la varilla bueno la varilla vamos a poner que tiene una longitud de pi centímetros aquí puede parecer un poco raro porque elegir pi y no elegir por ejemplo tres centímetros que podría ser un número más bonito pero esto es así porque en un momento más como explicará el profe john utilizar el número pi simplifica un poco los cálculos entonces vamos a utilizar ese número suponiendo que la longitud fuera no sé un 3.1 centímetros bueno se aproxima muy bien con la constante pi nos hace falta todavía un dato importante todavía no hemos dicho cuál es la temperatura inicial de la varilla para poder resolver este problema bueno la temperatura inicial como expliqué hace un momento se expresa mediante una función porque esa temperatura dependerá de cada punto sobre la varilla vamos a resolver el problema poniendo una función de tipo exponencial podríamos poner también un polinomio podríamos poner una función constante pero para hacer las cosas más interesantes vamos a poner que es una función de tipo exponencial así que la temperatura inicial será e elevado a 2x esto significa que en el extremo izquierdo va a empezar siendo una temperatura muy baja y conforme nos movamos hacia el extremo derecho cada vez la temperatura será mayor con un crecimiento de tipo exponencial bueno con todo esto entonces ahora le dejo al profe john que resuelva esta ecuación de calor y después veremos cómo interpretar el resultado al que él va a llegar ya que saben que es la ecuación de calor ya que felix les presentó ejemplos de problemas que se resuelven con esta ecuación diferencial parcial ahora sí vamos a resolver un ejemplo práctico y clásico de esta ecuación diferencial como les decía felix entonces fíjense tenemos esta ecuación diferencial que es de calor aquí la constante k debe de ser mayor a cero esta es la ecuación de calor unidimensional también tenemos por ejemplo si aquí tendríamos un número al cuadrado igual tenemos de cuadrada u esta es muy parecida lo que cambia es que aquí la constante va al cuadrado y aquí sería la segunda derivada esta es la acuación de la ecuación de onda y esa también es unidimensional si además nosotros tenemos esta ecuación esta que tenemos aquí ya es bidimensional y se le conoce como la ecuación de la plaza son los tres casos a ustedes cuando vean el curso de ecuaciones diferenciales parciales van a ver estas tres estos tres casos que son los casos clásicos y todos se resuelven ocupando análisis de furier esta ecuación es parabólica esta es hiperbólica y esta es elíptica esta es unidimensional porque tenemos a la x que es solamente una variable espacial y t es una variable del tiempo aquí también x es una variable espacial y t es de tiempo en la ecuación de calor el calor o la energía se transmite en una sola dirección y este es el valor de x en la ecuación de onda también es así en una sola dirección y aquí tenemos la que es bidimensional x y y son variables espaciales o sea que nos movemos en el eje x y nos movemos en el eje y estamos hablando de dos dimensiones aquí en la ecuación de calor vamos a tener una varilla de longitud l aquí tenemos las condiciones que en las esquinas aquí tenemos que vale 0 y aquí vale 0 también además el flujo como les dije solamente en una dirección no escapa calor por las paredes de la varilla o sea por el contorno no escapa calor ni por los extremos la otra condición no tenemos calor generado la varilla es homogénea tiene una densidad constante su calor específico la conductividad son lo mismo para toda la varilla de esta ecuación diferencial ocupando series de furrier ocupando el método de variables separables llegamos a esta solución les voy a explicar qué significa cada cosa aquí u de x te representa la temperatura en el punto x y a lo largo de la varilla en algún tiempo tn la longitud de la varilla aquí tenemos que f de x es la temperatura inicial de la varilla para el punto x entonces esta función puede ser una constante puede ser un 5 un 2 puede ser 100 grados centígrados sería 100 o puede ser una función pues una función lineal una función logarítmica la función que ustedes quieran la podemos poner aquí cada representa la constante de conductividad térmica esa constante representa la capacidad de transferir energía cinética se mide en joules sobre metro por segundo por grado kelvin esa es la constante de conductividad cada material si la varilla está hecha de vidrio si la varilla está hecha de algún metal este número va a cambiar donde se saca se saca de las tablas de conductividad térmica se obtiene de forma empírica n pues viene de la serie de furier es un contador se da en cuenta la solución es una suma infinita de funciones senoidales aquí el único chiste sería calcular esta integral porque ya tenemos una solución y como está de moda vamos a ocupar aquí y como siempre nos gusta complicarnos no voy a ocupar una función constante sea la temperatura la voy a agarrar como una función exponencial es decir que conforme yo me muevo me muevo en la varilla la temperatura va a cambiar de forma exponencial ahora que está de moda eso de aplanar la curva exponencial entonces yo voy a decir que f de x sea una exponencial aquí ya es una constante ya saben que aquí siempre metemos un nivel avanzado entonces lo que voy a hacer aquí sería antes de poner toda esta parte voy a calcular la integral de e a la x por el seno de bx diferencial de x les voy a dar el trucazo para que ustedes puedan calcular este tipo de integrales es una integral cíclica lo que tenemos que hacer un lo voy a tomar como e a la x de un lo voy a tomar derivamos la exponencial y sería a por e a la x diferencial de x solamente baja en la constante aquí y después debe sería el seno de bx diferencial de x por lo tanto ve sería la integral del seno sabemos que es el menos coseno menos coseno de bx todo sobre b y aquí ocupamos la famosa fórmula esa de la vaca o la de integración por partes que es un por b menos la integral de b por de un menos a x por el coseno de bx sobre b luego menos la integral de b por de un con este menos se va a volver más sería más la integral de a sobre b por e a la x por el coseno de bx diferencial de y de nuevo a esta integral le voy a aplicar integración por partes en el ave lo aviento para afuera y entonces otra vez o sería a la x de u sería a por e a la x diferencial de x debe voy a tomar al coseno sería coseno de bx diferencial de x b sería menos el seno de bx entre b perdón aquí sería seno positivo integración por parte solamente de esta integral y tendría que la integral original e a la x seno de bx diferencial de x es igual a menos e a la x coseno de bx entre b más a sobre b que multiplica a la fórmula de integración por partes que sería e a la a x e a x seno de bx entre b menos la integral de b por diferencial de u que sería la integral de ab e a a la x seno de bx diferencial de x y como les había dicho todo esto es una integral cíclica porque se le llama integral cíclica porque nos volvió a aparecer la integral original lo único que tengo que hacer es esto que está restando lo voy a pasar sumando de este lado pero noten también que está multiplicando a b por a b entonces me quedaría a cuadrada entre b cuadrada a la hora que lo paso del lado izquierdo como tenía menos va a pasar como más y aquí este es como si estuviera multiplicado por 11 por algo más a cuadrada sobre b cuadrada por algo factor hizo ese algo y tendría que esto es uno más a cuadrada b cuadrada por la integral de e a la a x seno de b x diferencial de x y del otro lado tendría factorizando aquí b por b sería b cuadrada para que aquí tenga b cuadrada lo que voy a hacer es multiplicar por una b de una vez para sumarlos y aquí ya me quedaría al cuadrada y de esta parte tendría e a la a x sobre b cuadrado que multiplica a a seno de b x menos b coseno de b x este término que tengo aquí es lo mismo que poner b cuadrada más a cuadrada entre b cuadrado sumando las fracciones a la hora que este lo paso multiplicando se van a cancelar estos dos y solamente me va a quedar entre a cuadrada más b cuadrada por lo tanto la integral de e a la a x seno de b x diferencial de x va a ser e a la a x entre a cuadrada más b cuadrada que multiplica a a seno de b x menos b coseno de b x y en otro caso me va a servir para cualquier exponencial y en este caso pues como teníamos una integral abierta pues aquí sería más una constante no olviden siempre las constantes de integración al último cuando son integrales indefinidas esta es una fórmula esta fórmula me va a servir para cualquier exponencial que está multiplicada por el seno de algo vamos a recapitular aquí esta es la ecuación diferencial de calor noten que aquí ya puse la letra que es como la letra delta esta representa las derivadas parciales al inicio le puse la letra d pero a mi alguna vez un profesor ruso me dijo con que tú no entiendas que sea una derivada es más que suficiente y debes de saber que u es una función que depende de x y de t si tú pones la d significa que es una derivada parcial aquí estamos derivando de hecho aquí me está faltando el 2 porque es la segunda derivada la derivada de la función u respecto de x y aquí es la derivada de u parcial respecto del tiempo esta que damos que era su solución esa es la solución que tenemos de esta ecuación diferencial y la fórmula que les acabo de demostrar es esta ahora si vamos a resolver un ejercicio particular vamos a tomar la longitud que sea una varilla de longitud fi vamos a considerar que la constante de conductividad térmica sea 1 y que la función que describe la temperatura inicial de esa barra sea e a la 2x para ocupar esta fórmula aquí en esos ejercicios cuando son ejercicios de salón ejercicios de clases siempre se considera la pi porque ahora aquí cuando tengamos la longitud se van a cancelar la pi con esta l hay que calcular esta integral o sea la integral de 0 a pi de la función que en este caso es e a la 2x por el seno de n pi entre pi de x diferencial de x de esta fórmula estoy calculando primero esa integral y como les había dicho se dan cuenta aquí se van a cancelar y voy a ocupar entonces la fórmula que tengo aquí arriba donde a va a ser igual a 2 y b va a ser lo que va con x en este caso es n y ocupando esa formulita tendríamos que esto es e a la 2x entre 4 más n cuadrada que multiplica multiplica a 2 por el seno de nx menos n por el coseno de nx con su respectivo paréntesis entonces que a era igual a 2 de esta fórmula que tengo aquí arriba y 2 al cuadrado serían 4 n al cuadrado sen cuadrada aquí sería seno de nx coseno de nx aquí va la a y aquí va la b pero como es una integral de 0 a pi aquí por el teorema fundamental del cálculo tenemos que evaluar de 0 a pi entonces cuando evaluamos en pi me quedaría e a la 2 pi entre 4 más n cuadrada que multiplica a 2 por el seno de n pi menos n por el coseno de n pi y por el teorema fundamental del cálculo aquí eso lo subimos un poquito más sería evaluar pi menos ahora la misma función evaluada en 0 y entonces quiero que vean en esta parte cuando yo evalgo en 0 me quedaría e a la 2 por 0 sería 1 entre 4 más n cuadrada que multiplica aquí en este caso sería seno de 0 valdría 0 coseno de 0 vale 1 y solamente sobrevive menos n como n es un contador n va de 1, 2 y se va a ir hasta el infinito en la serie de Fourier entonces cuando tenemos seno de n pi la función seno de 0 por pi vale 0 seno de pi vale 0 seno de 2 pi vale 0 cualquier valor que tome n que sea entero esta función se va a hacer 0 y de este lado coseno de n pi va a ir brincando coseno de 0 vale 1 coseno de pi vale menos 1 coseno de 2 pi vale 1 y se va a ir saltando 1 menos 1 1 menos 1 y esto se escribe en matemáticas con menos menos 1 a la n entonces esta se va a ir a la 2 pi entre 4 más n cuadrada el igual lo ponemos para acá que multiplica esto se fue y aquí me queda menos n por menos 1 a la n menos bueno aquí ya una vez le ponemos más n sobre 4 más n cuadrada y para que eso se vea más bonito factorizamos el 1 entre 4 más n cuadrada quedaría 1 entre 4 más n cuadrada que multiplica y para que no se vea todo negativo este menos lo multiplicamos es como si pusiéramos menos 1 y por ley de los exponentes esto sería n por menos 1 a la n más 1 esta parte que tengo aquí son ley de los exponentes como si tuvieramos menos 1 a la n por menos 1 a la n los exponentes se van a sumar y me quedaría n más 1 entonces esto sería n por e a la 2 pi por menos 1 a la n más 1 más n y ahora si lo que tengo que hacer es ese es el resultado de esta integral y ahora lo que voy a hacer es sustituir en la ecuación en la solución de la ecuación diferencial de calor y tendríamos que la solución es la función que depende de la posición y del tiempo es 2 entre l que sería 2 entre pi porque pi es la longitud de la varilla por la suma desde n igual a 1 hasta el infinito de n por e a la 2 pi menos 1 a la n más 1 más n sobre 4 más n al cuadrado ese es el resultado de la integral que tenía ahí todo esto va multiplicado por e a la menos k pero k valía 1 que sería entonces menos 1 que multiplica a n cuadrada por t van a decir que pasó entonces con pi cuadrada entre l cuadrada aquí en esta parte se van a cancelar pi cuadrada entre pi cuadrada por el seno de n pi entre l de nuevo tendríamos solamente n x y esta sería la solución de la ecuación diferencial que representa un problema que tenemos una varilla de longitud pi con constante de construir conductividad térmica 1 y que su temperatura inicial está dado por la función e a la 2 x y entonces ahora la pregunta es y esta solución que representa esta solución como se grafica qué relación tiene con la función de calor todo eso se los va a explicar félix de mate fácil ahora que el profe john ya resolvió este problema lo que se obtuvo como resultado fue esta serie de aquí se trata de una función de dos variables x y t aquí vemos que aparece la variable x aquí aparece la variable t todo esto de aquí son coeficientes que en realidad se trata de una infinidad porque se trata de una serie aquí desde n igual a 1 infinito y esta es la solución para este problema es decir que esta función nos dice la temperatura en cada posición en cada valor del tiempo pero vista de esta manera parece una expresión bastante complicada de interpretar si nosotros quisiéramos saber por ejemplo cuál es la temperatura en x igual a un centímetro cuando han transcurrido por ejemplo un segundo bueno pues no es tan fácil obtenerlo a partir de esta expresión por ese motivo es que muchas veces preferimos interpretar los resultados de manera gráfica vamos a ver cómo es que se ve la gráfica de esta función conforme avanza el tiempo y para eso lo voy a realizar en geogebra aquí tenemos en geogebra representada la varilla de cobre que está desde aquí desde cero hasta pi y tenemos encima de ella graficada la función de distribución de temperatura inicial que recordemos que es esta f de x igual a e elevado a 2x esta función nos dice la temperatura en cada punto de la varilla es decir que acá en este extremo la temperatura es muy cercana al cero aquí en el eje vertical están las temperaturas mientras que al movernos cada vez más hacia la derecha vemos que la temperatura va aumentando de tal manera que acá cerca del extremo las temperaturas llegan a rebasar incluso los 500 grados centígrados bueno esto es la función de temperatura inicial tenemos aquí dos deslizadores uno nos va a decir cuál es el valor del tiempo aquí lo tengo en t igual a cero que es esta distribución y el otro deslizador nos dice cuántos términos de la serie de Fourier vamos a graficar recordemos que lo que se obtuvo fue una serie de senos que contiene una infinidad de términos uno por cada número entero positivo no podemos graficar todos los términos así que tenemos que elegir una determinada cantidad de términos en t igual a cero si nosotros graficamos esa función sustituyendo el valor de t igual a cero lo que obtenemos si tomamos un solo término de la serie es esta función de aquí que es simplemente una función de tipo seno vemos que se trata de un arco de seno que de hecho intersecta el eje x en el cero y en pi que es lo normal en la función seno y si vamos aumentando el número de términos vamos agregando más más ondas de las funciones seno y vamos viendo como entre más términos grafiquemos más se va a aproximar esta serie de senos a la función inicial de temperaturas entonces lo conveniente es tomar suficientes términos para hacer todo lo precisos que queramos hacer por ejemplo yo aquí lo voy a hacer hasta 100 términos y vean como esta serie de senos se parece ya mucho a la gráfica bueno esto es en t igual a cero vamos a ver qué ocurre conforme avanza el tiempo si por ejemplo nosotros hacemos que el tiempo avance una décima de segundo estaríamos en t igual a 0.1 segundos y vemos como la gráfica ha cambiado drásticamente vemos que del lado derecho la temperatura ha disminuido bastante recordemos que inicialmente eran temperaturas cerca de los 500 grados celsius y ahora vemos que ya se redujeron a temperaturas menores a 150 grados celsius aquí esto ocurre porque recuerden que los dos extremos de la varilla se encuentran siempre a temperatura cero entonces imagínense ustedes que es como tener una varilla muy caliente de este lado y de repente nosotros le ponemos dos enormes bloques de hielo aquí para mantener los extremos fríos entonces lo que ocurre es que aquí rápidamente se bajan las temperaturas porque pasan bueno pues de estar muy altas a de repente estar en contacto con algo a cero grados por lo que se enfría muy rápidamente recuerden que un objeto que es muy caliente se va a enfriar muy rápido si se pone en contacto con un objeto que tiene una diferencia de temperatura muy grande bueno esto ocurre una décima de segundo después también podemos notar que aquí del lado izquierdo la temperatura ha aumentado ligeramente esto es así por lo que les mencionaba de que el calor fluye de las regiones bueno más calientes a las más frías entonces aquí como es una región o era una región más fría al principio el calor fluye poco a poco hacia la izquierda y eso podemos verlo si seguimos avanzando el tiempo por ejemplo otra décima de segundo hasta 0.2 vemos como ha fluido más calor hacia la izquierda y como se sigue perdiendo calor del lado derecho aquí ya las temperaturas están por debajo de los 100 grados celsius y si continuamos avanzando el tiempo por ejemplo otra décima de segundo más o bueno vamos a avanzar hasta medio segundo 0.5 segundos vemos como ya de este lado se ha calentado más la varilla y de este lado se ha enfriado más sin embargo vean que globalmente las temperaturas cada vez son menores porque ahora ya no hay temperaturas por encima de los 100 grados ya todas son menores a 50 si continuamos avanzando el tiempo vemos que ese fenómeno continúa las temperaturas cada vez van siendo menores y menores vemos que la curva se va aplanando hasta que en algún momento queda completamente en 0 es decir que conforme avance el tiempo lo que va a ocurrir con la varilla es que toda va a quedar a 0 grados eso es así porque recuerden que durante todo el tiempo los extremos se siguen manteniendo a 0 grados entonces se va perdiendo el calor por los extremos y toda la varilla queda finalmente a 0 grados celsius eso se puede entender a partir de la serie de Fourier viendo que en esa serie aparece un término que tiene una exponencial negativa con un coeficiente t si nosotros calculamos el límite cuando t tiende a infinito para esa exponencial esa exponencial se hace 0 esa exponencial tiende a ser 0 muy rápidamente conforme t toma valores cada vez más grandes de hecho vean como estamos en 6.4 segundos y ya la varilla ya está en 0 grados es debido a ese término exponencial bueno otra cosa para la que nos sirve la gráfica además de ver el comportamiento de la temperatura es para aproximar el valor de la temperatura en algún tiempo determinado por ejemplo supongamos que queremos saber la temperatura de la varilla cuando t vale voy a poner aquí por ejemplo 0.8 segundos digamos que queremos saber la temperatura a la mitad de la varilla que sería por aquí entonces lo único que tendríamos que ver es cuál es la coordenada Y porque recuerden que en Y estamos graficando las temperaturas y vemos que esa coordenada bueno pues queda como por aquí como 30 grados celsius y así podemos aquí ir modificando el tiempo para ir midiendo otras temperaturas por ejemplo cuando han transcurrido 3 décimas de segundo en una distancia digamos de X igual a 2 centímetros sería algo así como por aquí entonces hay que fijarnos en la gráfica azul cuál es su coordenada Y voy a quitar la gráfica roja para que nos resulte más fácil visualizar ubicamos X igual a 2 centímetros es por aquí y vemos entonces que el valor de la temperatura sería como de 60 grados celsius y así entonces podemos aproximar la temperatura para eso son importantes las gráficas en estos casos ya que a partir de la propia expresión en series de senos puede no resultar muy sencillo calcular esos valores aunque también es posible hacerlo tomando alguna cantidad finita de esos términos y hacer todos los cálculos necesarios pero gráficamente vemos que es mucho más rápido gracias porque hasta el final del video una gran colaboración con mi amigo de mate fácil si quieres que sigamos haciendo este tipo de contenido hazlo saber en los comentarios pégale un like ayuda mucho a que el algoritmo de youtube promocione esos videos que estamos haciendo nos esmeramos mucho en hacer esto de este contenido nos tardamos mucho en hacer este contenido para que ustedes puedan entender ecuaciones diferenciales en este caso la ecuación de calor también visita el canal de mate fácil ahí salió un video relacionado de cómo surge la ecuación de calor para que profundices en estos temas y te vuelvas un crack en matemáticas nosotros fuimos mate fácil y mat rocks ¡Gracias!